Entramos en la segunda parte de la lección. Una vez más quiero recordar que estamos, desde esta lección y en la siguiente, en el corazón mismo del hombre, y que hablando de libertad, se habla a la vez del ser del hombre. Y que si se trata de educarnos a nosotros mismos o educar a los demás, es por ahí por donde hemos de empezar la construcción del hombre. El hombre, si no se construye, no se construye, no es hombre. No se queda en carencia, sino que se queda en nulidad. Un hombre no construido no es un hombre no construido, es un hombre no hombre. Lo cual no ataca nada, sino que dice sencillamente la grandeza del hombre. Si el hombre fuera como una casa, una casa que no se construye, es una casa que no se construye, y ya está. Pero es que el hombre no es una casa. Un hombre que no se construye, no es un hombre que no se construye. Es un hombre que no es hombre. No se da. Ese hombre no se da. Y como la libertad es la construcción del hombre, como hemos dicho en la primera parte, se trata de educar la libertad. ¿Cómo se educa la libertad? Repito una vez más, en nosotros y en los demás. Primero en nosotros. Nadie que no sea libre puede educar la libertad, o educar en la libertad. Más bien, lo cómodo es que hagamos como ha hecho la humanidad durante siglos, y es hacer de las libertades ajenas el soporte de la libertad propia. Es decir, reducir a esclavos a los demás a fin de ser yo libre. Y esto ha sido posible y ha sido real durante muchos siglos. El hombre libre, el hombre que había logrado alguna altura de humanidad, se rodeaba de servidumbre, de esclavos, y edificaba su libertad sobre la opresión de los demás. Está claro que de esa libertad no estamos hablando. Un hombre que edifica su libertad sobre la esclavitud de los demás, no edifica libertad. Es esclavo él. Es más esclavo el que domina esclavos que los esclavos dominados, si no, no entendemos la lección, está claro. El hombre que oprime a los demás siempre es inferior a los oprimidos, siempre. Lo que pasa es que la humanidad todavía no acaba de emerger de esta situación, y seguimos creyendo que uno es grande en la medida en que edifica su casa sobre las cabezas cortadas de los demás. Pero esto es siempre un espejismo, no es nunca verdad. El hombre no se edifica en la medida en que rompe los demás. A veces se ha dicho, esto es de propina, no entraba en la lección, pero se ha dicho, vale como ejemplo, que la libertad de uno limita con la libertad del vecino. ¿Verdad que se sucede mucho? Aún en la televisión, que es la mejor del país. Se está hablando continuamente de la libertad. Bueno, pero uno es libre hasta que no pisa la libertad. Eso no es verdad. Esto no saben, no saben de qué hablan. Eso no es verdad. Mi libertad no limita con la del otro. Incluso se dice, la libertad es como la propiedad. Mi finca, ¿dónde tiene su lindero? Pues en el lindero del vecino, a ver. Y con mi cabra saltea, verás tú lo que pasa. Mi finca limita con la del vecino. Y la libertad es igual. Mi libertad está aquí, y yo aquí, en este territorio, soy libre y hago lo que quiero. Por ejemplo, hago de mi corral un campo de tiro. No pasa nada. No se complica el ministro ni nada. Un campo de tiro en mi corral. Como estoy en mi corral, canto en mi casa. Canto en mi casa. Pues vierto agua. Estoy en mi casa. Ahora, lo que nos vamos a hacer es verter agua en la casa del vecino. O sea, que mi libertad limita con la libertad del vecino. Esto es totalmente falso. Mi libertad se cuantifica y cualifica, es decir, mi libertad se sublima con la libertad del vecino. Cuando yo estoy vecino a alguien que no es libre o alguien está vecino de mí que no soy libre, ese hombre siente coartada su libertad. Por mi no libertad. Lo que limita la libertad tuya es mi falta de libertad, no mi libertad. La libertad potencia siempre. Pero no hay limitaciones. Espero que quede claro, ¿verdad? Cuanto más hombre yo sea, más te favorece a ti. Y la libertad es ser hombre. Donde tú te encontrarás mal es cuando roces conmigo que no soy hombre. Ahí hay chispas enseguida. Entonces, tu libertad limita con mi no libertad. Eso sí. O mi no libertad limita con tu libertad. Eso sí que es verdad. Pero la libertad con la libertad se potencia, no se limita. No se puede comparar con la propiedad. La libertad de cada hombre, cuanto más libre es un hombre, más favorece la libertad del vecino. Nuestra libertad personal cuantifica y cualifica la libertad del personal del hermano, el que está al lado. Y la libertad del hermano cuantifica y cualifica mi libertad. Es decir, que una convivencia en libertad no es una convivencia en propiedades, sino en libertades. Es decir, que cuanto yo más libremente pueda volar en territorio ajeno, más vuelo en mi territorio, porque lo ajeno cualifica mi libertad. Y cuanto más el vecino puede volar en territorio mío, más libre soy yo, porque cualifico la libertad del vecino. Espero que esto se entienda. Esto es propina, pero se debe entender, porque estamos en el territorio. Como veo caras nuevas, quiero repetir las cosas a fin de que queden claras, porque si no, no me gustaría edificar la libertad sobre arena, como dice el Evangelio, o sobre agua. Entonces las libertades se vienen para abajo. Estamos hablando del cogollo del hombre. Y nos preguntamos cómo se edifica la libertad. Hay una respuesta histórica. Empezamos por ella. El hombre, al principio de su aventura humana, llegamos en el momento cero. Gracias, no sé. Esto no caerá. En el momento cero de la humanidad, que es ahí, ahí empieza la humanidad. Ponemos la línea del tiempo, por tanto unas coordenadas, y aquí está la cualidad del hombre, y aquí está el tiempo del hombre, y este es el hombre, el hombre pero la humanidad. El hombre primero, primer clan o grupo de animales que pensaron, tenemos que borrar el segundo punto, espero que sea, esto está haciendo recorrer. Primer punto, definición de la libertad y sus problemas. Segundo punto, cómo se edifica la libertad. La historia nos enseña que el hombre, en el principio, digamos prácticamente en todo el paleolítico, y recuerden que el paleolítico es nuestro territorio, la humanidad lleva dos millones de años en la Tierra. De estos dos millones de años, un millón ochocientos mil son paleolíticos. Es decir, que hemos salido del paleolítico hace media hora, y así nos luce el pelo, y como ya lo sepamos, si acabamos de libertad, en un hombre que acaba de llegar a la humanidad. Estamos verdes, somos de ayer, y la gente habla de terremotos y apocalipsis finales. Si faltan cuatro mil millones de años, para que el hombre diga una palabra decente, y ahora ya nos queremos morir. Para eso no hacían falta las alforjas que nos han puesto. Acabamos de llegar, y debe saberlo el hombre. Estamos balbuciendo nuestro lenguaje. Estamos hablando de libertad, pero sabremos que es libertad, cuando todos juntos la gocemos, y no será antes de dentro de cuatrocientos millones de años, o algo así. Así es de grande la aventura. Estoy hablando de la dignidad del hombre. Es tan grande el hombre, que si no pasan millones de años, no habremos ni levantado el pie del suelo todavía. Así es nuestra aventura, y sin embargo la aventura está creciendo mucho, como veremos ahora mismo. Desde hace cincuenta años han pasado más cosas que pasaron antes de hace cincuenta años. Es decir, que todos nuestros abuelos juntos no vivieron lo que vivimos nosotros en cincuenta años. Corremos mucho, pero así todo, nos faltan millones de años para madurar. Así que, estamos balbuciendo la palabra libertad, pero la historia nos enseña. El hombre primitivo, según Critias en el Platón, se dirigía por el terror. De esto hablé el otro día ya. El terror. Esto es A. Este terror, pero no se movía por miedo. Es decir, pues que si no mataba a un león, era porque el león le podía matar a él.